En una sociedad del conocimiento, el capital fundamental es el flujo de información que atraviesa nuestra vida cotidiana a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Haciendo retrospectiva de varios estudiosos, tenemos que Mark Prensky señala una diferencia generacional, nativos digitales e inmigrantes digitales, más allá de la pertinencia de estos conceptos, tuvieron la virtud de denunciar algo que todos experimentamos en nuestra sociedad. Las TIC suponen otra sociedad, otra forma de comprendernos y de relacionarnos. Épocas muy remotas, incluso cuando se creó el telegrafo era una tecnología para el momento. Entonces, transpolando eso a momentos actuales, la tecnología de la información básicamente está conformada por un grupo de herramientas que facilitan al usuario la manera, o mejoran en todo caso la manera de comunicarse. En la actualidad pues existen dos grandes grupos, si se les puede llamar, en cuanto a uso de tecnología. En todo caso lo que ha variado es eso. Lo que ha variado no son las tecnologías de información y comunicación, sino la manera en que se comunican. Tenemos por ejemplo en la actualidad el muchacho que nace ya con la tecnología en sus genes, que te maneja una computadora, se sabe conectar a las redes sociales, Twitter, Facebook, llamado en la actualidad el nativo digital. Y estamos las otras personas que quizá venimos de la guardia vieja, que tuvimos que adaptarnos a esas tecnologías y ir creciendo con ellas. Entonces, en la actualidad esos dos grupos se conjugan. En su mayoría los que venimos de esos años 90 en que se empezó a introducir esa tecnología acá, somos hoy por hoy pioneros en la utilización de estas herramientas. Mientras que la persona que ha crecido con eso, le da un uso quizá un poco más social o sociable en todo caso, que le permite de una u otra manera crear grupos, comunicarse con los amigos y de una u otra manera ambos grupos convergen en un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ir cambiando, modificando y adaptando esa tecnología de la información. El sistema de los medios de comunicación ejerce un poder global sobre el conjunto de la difusión, divulgación y diseminación del mensaje, modelos, comportamientos, estéticas, sensibilidades, conocimientos y valores. Por otra parte, Antionio Pascualis refiere que la comunicación es la matriz donde están enclavadas todas las actividades humanas y los únicos agentes que pueden establecer un comportamiento auténticamente comunicacional y social serán los seres racionales, los que son a priori depositarios e instrumentos para ser transmisores y receptores sensoriales como intelectuales. Referente a los que transforman la información en el conocimiento, América Latina está asumiendo un papel importante en la vanguardia de la tecnología. Es por ello que como punta de lanza de la importancia de las nuevas tecnologías, es necesario que reseñemos el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene Venezuela. Asimismo, conocer una breve reseña de la historia en nuestro país, dada por dos momentos coyunturales. En primer lugar, se ubican los intentos de un grupo de venezolanos por instaurar las bases propias del enfoque de la ilustración al proyecto republicano durante la segunda mitad del siglo XIX, hecho que pudiera situar sus inicios en 1827, cuando el doctor José María Vargas asume el rectorado en la Universidad de Caracas, actual UCB. Este primer periodo, aunque difuso históricamente debido a las circunstancias difíciles que impuso la lucha independentista, está impregnado por las corrientes de pensamiento imperante para la época, la Ilustración. Corriente que si bien asoma desde el siglo XVIII, era la que primaba filosóficamente en la visión de muchos de los libertadores. El segundo momento se expresa a partir de bien entrado el siglo XX, tiempo paralelo al nacimiento de las libertades políticas e inicio de un inobjetable proceso de modernización que había estado detenido justo en razón de la inestable situación política nacional durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se lo vincula directamente al surgimiento de la comunidad científica, a imagen y semejante de las corrientes europeas y estadounidenses en los aspectos vinculados a la ciencia y la tecnología de posguerra. Tanto uno como otro momento son esenciales para entender el mencionado proceso de institucionalización de la ciencia e invención. El uso de las computadoras en la administración y en las empresas se ha vuelto popular. Todos los extractos sociales utilizan el internet para obtener información. A su vez, otros utilizan este mecanismo tecnológico para comercializar sus productos. Casi todas las empresas tienen sitios web para darse conocer en la WWW. La ciencia y la tecnología son una institución social perteneciente a la humanidad y se ha convertido a través de la instrumentación de apropiación creciente del conocimiento. Por consiguiente, corresponde a la sociedad abrir y fortalecer espacios de progreso, utilizando ciencia, tecnología y nuevas perspectivas para inducir la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia.